Sevilla tiene tranvía. Ahí viene. Muy ecológico. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Sevilla. Estamos aquí ante la iglesia del Santo Ángel. Carmelitas descalzos. En pleno centro de Sevilla. Nos encontramos ante la Catedral de Sevilla. Santa María de la Sede. Amigos, estamos ante la Giralda. Uno de los símbolos de la ciudad de Sevilla. Una de las construcciones más altas de Europa. Sus dos tercios inferiores corresponden a la época musulmana. شهر موسوسيقى. ¡Mmm! Estamos aquí ante la Puerta del Perdón, ante la preciosísima Puerta del Perdón, la cual va a dar al Patio de los Naranjos, vamos para adentro amigos Este es el famoso Patio de los Naranjos, ahí vemos la giralda y la luna arriba, cuanto creciente Ahora este es el Patio de los Naranjos amigos, aquí en la Catedral de Sevilla, está cerrado no podemos entrar pero bueno, nos lo imaginamos y la luna arriba, no sé si la apreciáis El Patio de los Naranjos salimos salimos por lo menos hemos podido ver algo de la Catedral Amigos, y sigo diciendo que Sevilla tiene un color especial Aquí enfrente a la Catedral de Sevilla Ahí viene el tranvía otra vez Nos encontramos un pasaje que va a dar como a una especie de Patio Andaluz Vamos para allá amigos Pone pasaje de los Meises Palmeras Palmeras Distintos patios andaluces, con fuentes mucha vegetación plantas en macetas y es como un patio andaluz ahí vemos la muralla donde hay vegetación y un asunto y tratándose de Andalucía todo esto lo utilizaban para refrescarse para refrescar el ambiente mediante vegetación y agua dado que aquí hace muchísimo calor pues es una forma de digamos bajar la temperatura del ambiente y hacerlo más agradable mirad qué preciosidad Seguimos amigos nos encontramos pues flamencos bailando flamenco y salientes la 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 Con amor Y en la Amigos estamos ante el Real Alcázar de Sevilla Ante el precioso Real Alcázar de Sevilla Un conjunto palaciego amurallado construido en diferentes etapas históricas Aunque el palacio original se construyó en la Alta Edad Media Se conservan algunos vestigios del Ismala mismo y de la etapa posterior a la conquista castellana Se explica un poco la historia, como digo Palaciego Mudéjar y otro de estilo gótico Se añadieron elementos renacentistas Real Alcázar de Sevilla es la residencia de la familia real española cuando se encuentra en Sevilla Que sea el palacio real en uso más antiguo de Europa He declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1987 Justo enfrente a la Catedral de Sevilla Ahí tenemos la Catedral y aquí tenemos el Alcázar Real Alcázar de Sevilla Seguimos amigos Se encuentra en la Plaza del Triunfo y aquí vemos su muralla Su inmensa muralla porque miran hasta dónde va Nos encontramos aquí ante la entrada del Alcázar o del Real Alcázar de Sevilla Amigos, nos encontramos en el Patio de las Banderas o Patio de Banderas del Real Alcázar de Sevilla Donde también nos encontramos Naranjo Pero no es Patio de Naranjos, el Patio de los Naranjos es el de la Catedral de Sevilla Este es el Patio de Banderas Allí vemos la Torre de la Giralda La Catedral de Sevilla Y por lo que nos han dicho Y por lo que nos han dicho En ese edificio de ahí de la esquina Se encuentra el Museo de Carruajes De coches de caballo Precioso, amigos El Patio de Banderas Allí vemos la Torre de la Giralda La Catedral de Sevilla Seguimos amigos En el Real Alcázar hay una preciosa foto De la Catedral Desde el interior del Real Alcázar Saliendo por la puerta Seguimos amigos Estamos en una ciudad Detrás del Real Alcázar Donde vemos una fuentecita Que nos refleja el ambiente Seguimos Encontramos una jodería justo detrás del Real Alcázar Mirad que calles más bonitas Preciosas Amigos, agua de Sevilla Una tienda con souvenirs Muy bonita Muy bonita De estilo andaluz Y árabe Porque estos mosaicos son más bien tirando al estilo árabe Vamos a callejear por aquí, por estas callecitas Amigos, vamos por allá Suelen tener las calles estrechas Como estas Sí, calles estrechitas Arropaditas Muy bueno, qué bonito restaurante Así Gracias por ver el video.